Me encontré sola, contemplando el mar, mirando las olas que vienen y van. Señor, ¿cuál es mi destino? ¿Qué debo hacer? Necesito abrigo. Y él me contestó, vuelve al camino, repárete amor. ¿Cómo has aprendido? Tú sabes que te amo, yo soy tu amigo. No sigas dudando, camino contigo, perdona. Busca olvido, como la veo, vuelve al camino. Tú sabes que te amo, yo soy tu destino. Te esperan mis brazos, yo soy tu amigo. Porque ellos no dan del pan, cambiaron destino. Porque no saben amar, olvidaron caminos. Para mis puertas llamar y ser atendidos. Y juntos caminar por el mismo camino. Perdona, perdona. Busca olvido, como una abeja. Vuelve al camino. Vuelve al camino, tú sabes que te amo. Yo soy tu destino. Te esperan mis brazos. Yo soy tu amigo. Yo soy tuator. Y Kitabil. Gracias por ver el video.